Creo que va a ser muy cercano a una tirada de moneda, 50 y 40 va a ser, no creo que llegue a 60, 30 y pico, entre 50 y 40, es muy tirada de moneda, fuera de jodas, muy tirada de moneda, el que gane no creo que gane por más de un, cualquiera de los dos, porque en realidad no tengo ni idea de quién puede ganar de los dos. No creo que gane con más del 55, el que gane, es mi apuesta esa, podemos apostar si quieren, pueden apostar, pueden tirar ahí su número, yo creo que el que gane no gane con más del 55%. Eh, habló Villaruel, post, eh, post Garchada Rosy, porque esto también hay que decirlo, se clavó el arnés y se lo recontra Garchada Rosy, post Garchada Rosy, y post, eh, post debate de mi ley. Mucho más parejo, ¿no? Faltan pocos días para elegir, Victoria, gracias por venir, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hablo, ya lo vimos de mi libro de... Uno va teniendo sensaciones en el correr de las horas, se van acomodando las ideas, uno escucha de un lado o del otro. ¿Qué salió bien y qué pudo haber o debió haber salido mejor? Eh, bueno, vos sabés que los debates son una instancia realmente dificultosa. De hecho, yo que tuve que pasar por dos DTN, eh, son estresantes. Para quienes no tenemos el entrenamiento que claramente mostró Massa. Pero sacando esa cuestión que es obvia, me parece que lo bueno fue que se vio que Javier no es la persona que han pintado de él. Es una persona con la que vos podés discutir, podés conversar, es una persona muy vemente, pero también es una persona sumamente tranquila en infinidad de situaciones. De hecho, ayer lo que se le pidió fue que fuera más enérgico, que fuera más reactivo, más proactivo. Y lo que se vio fue todo el poder del Estado. ¿Cómo? O sea, yo lo que querría destacar es que se vio a un verdadero David contra Goliat. Que siempre nosotros lo decimos, porque es el pequeño poder del ciudadano contra un Estado que abarca todo. Y Massa mostró todo lo que tenía a su alcance. ¿Por qué? ¿En qué te parece que eso ocurrió? Massa mostró que tenía poder... Lo que están dejando ver también, creo yo, y se vio mucho en Twitter, es que como el carpetazo ese que le tira del Banco Central, le tira un par de medias personales que antes no habían salido a la luz, las usó ahí como medio balas de plata, ¿no? Y tiró un par de balazos medio que nadie se lo esperaba. ¿Qué dicen que es laburo de inteligencia? Eso. Cuidado. Dicen que es laburo de inteligencia. Lo que están acusando es, che, ¿eso de dónde salió toda esa data? Con la Intel. Si usás Intel del Estado, estás usando el poder del Estado para eso. ¡Pregunto! Nada más, ¿no? No, ni siquiera pregunto. Es lo que digo que es lo que están diciendo. Para un debate que es evidente que le preocupaba, no solamente porque nos hacía la publicidad indirecta de que fuéramos a la página web creada al efecto para tratar de destrozar de alguna manera a Javier o mostrar cualquier tipo de inconsistencia. ¿A qué página web? Googlenlo y había una página que decía lo que dice milei.com y era publicidad paga en Google promocionada por Unión por la Patria. Literal, literal. Era como la primera página que salía cuando buscás en el buscador de Google. La primera es la patrocinada, es la que pone plata. Que puede estar por encima de la página de las propuestas. Cueva, ¿a qué te referís? Una que señalaba, ahora no me acuerdo de memoria, pero decía, buscá en Google. Vayan a Google, vayan a Google. Tal cual, y repetía como el nombre de la página. Entonces, lo que te dije. Lo que dice milei. Eso, lo que te dije, era algo así. Bueno, entonces, primero, bueno. O lo que dice milei. Esa página donde hay toda una producción, por supuesto. Bueno, después la publicidad en redes, la publicidad que se hizo de infinidad de comentarios, notas, etcétera, relacionadas con la figura de Javier. Me pareció espantosa la cotación del Banco Central, me pareció espantosa, pero me pareció... La de la pasantía. Sí, me pareció preocupante. ¿De dónde sacaste ese dato? ¿Lo sacaste de un libro? ¿De dónde lo sacaste? O sea, ¿qué pasa? ¿Nos estás estudiando? En esta campaña, quiero decirte, digo, que fue muy agresivo el trato de la clase política con nosotros. Y hago esta distinción, porque con Javier somos diputados, pero no tenemos ni dos años de diputados. Entonces, que se nos enrostre todo un pasado del que nosotros no respondemos, mientras la clase política, mientras funcionarios que tienen hasta tres décadas en el Estado, como es el caso de Massa y de Rossi, no respondan. Ayer, lo que salió bien para Massa fue, obviamente... Eso es increíble. Eso es lo que yo decía. Muy buena lectura esta. Literalmente, gente que no estuvo en el poder, esté dando más explicaciones de la gente que estuvo tanto tiempo en el poder. Es una locura, boludo. ¿Que alguien logre eso estratégicamente, dar la vuelta de esa manera? ...quitarle la atención totalmente a un gobierno que está destrozando el país. Permitime, yo creo que vos hacías mención a esta página que vamos a ver, que es a la que Massa enviaba permanentemente. ¿Es esto? Mirá, mirá, mirá. Sí, a esto te referís. Vos ponías propuestas de mi ley y arriba lo que te sale es lo que dice mi ley.com, patrocinado, pagado por Unión por la Patria. Claramente esta imagen puede estar editada, no sé si es el buscador, pero se viralizó mucho esto, se viralizó mucho esto. Esta página, patrocinado o pago por Unión por la Patria. Y bueno, y ahí entrabas en la página y bueno, no sé, encontrabas las atrocidades que se pudieran imaginar sobre Javier. La tergiversación de muchos de nuestros dichos, porque hemos tenido una campaña política en donde somos la fórmula presidencial, pero también hemos tenido una campaña paralela en la cual hemos tenido que reexplicar nuestros propios dichos, porque han sido tergiversados en infinidad de oportunidades. Entonces entiendo que hay que explicar, por supuesto, y en mi caso yo tengo toda la paciencia del mundo, pero ha sido como un ejercicio de... Ayer tuvo que explicar algo tres veces seguidas y después le volvió a decir, bueno, no se entendió. Lo que está diciendo es completamente y decía completamente lo contrario. Perdón, no era tanto el debate porque ayer me tiltié, boludo, en el debate. Me imagino estar en vivo con alguien así, tipo tan cínico, te voy a sacar, boludo. La reformulación constante de los conceptos para tratar de explicarle a la gente, fuera de toda esa maraña, fuera de toda esa cizaña, bueno, que era el trigo. Entonces nosotros vivimos dos campañas. Y ayer lo que se vio fue, bueno, por ejemplo, eso, la mención a la vida personal de Javier, que también estuvo presente en la campaña. Y creo que nosotros quedamos en el rol del ciudadano. En mi caso yo le pude tirar una buena piedrita, como David, a Rossi en el debate. El de Javier era sumamente difícil, los tiempos eran distintos, o sea, tenía otra dinámica al debate. No sé si era difícil. Pero lo que se vio fue. No sé si era difícil, yo creo que podía, porque había bastante guía y vuelta, podía cagarlo un poco más atrompado. Creo que sorprendió. Sorprendió con un Maza que tocó la campana del ring y salió a pegar como loco Maza, completamente desaforado, full de la blanca, piña y piña y piña y piña y piña y piña. Y lo sorprendió, veo, lo agarro ahí, tú, y sí o no, sí o no, Google, Google, sí o no, sí o no, sí o no, y pará, blanco, boom, 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 piña, piña, piña. No lo dejó pegar. Es un ciudadano que se mete en la política y que de pronto se encuentra un tipo que le sale con todo un expertiz que te pregunto a vos y a todos los que estamos acá en el estudio, ¿de qué nos sirvió el expertiz de Maza? ¿En qué nos ayudó? Está de ministro de Economía, ya fue presidente de la Cámara de Diputados, intendente, o sea, es otro de los tantos comodines de la política, ¿qué redundó para nuestra mejora de vida? En nada. Es una pregunta que en la analogía que vos usás, David Milley, en tu analogía, pudo haber hecho. ¿Qué te parece que pasó que ese David no lanzó piedras? Respondió con la bonomía que responde él cuando le preguntan cuestiones a las que él lleva hacia lo académico. Javier, nosotros lo hemos hablado una vez en la Cámara de Diputados en las largas horas que tenemos sentados uno al lado del otro, yo le dije, Javier, vos vas a ser presidente, pero ya no sos profesor universitario. Entonces, él habló como un profesor universitario, quiso explicar, quiso explicar conceptos que eran controvertidos arteramente, porque Sergio Massa afirmaba cosas que además en la realidad misma no ocurren. Claro, eso es verdad. Mientras ocultaba alegremente que la inflación se triplicó, el precio del dólar se triplicó. Sí, pero eso es un punto a favor de Massa, que el tipo supo cómo plantear la pelea. O sea, de un chabón que sabe que tenía todo completamente destruido, supo cómo salí pegando o planteó el eje del debate, de qué es lo que se iba a discutir. Se va a discutir de esto, pum, muy bien, boludo, por Massa. Eso no quiere decir que sea un genio, ¿no? O sea, pero eso lo planteó bien, después, claro. Y la inflación máster, y la pobreza, y el trabajo, y la gente, la capacidad de ahorro, y todos esos, y la brecha, que ya no es una brecha política, es una brecha cambiaria. ¿Qué está pasando, máster? La pobreza creció escandalosamente, o sea, él no respondió por su gestión. Eso lo hizo excelentemente bien, lo que pasa que nos dimos cuenta. Lo de las toses, ¿qué te pareció? Porque hoy salió a la mañana, contaba Pablo de León, al menos tres entrevistas, y mencionó, y después, curiosamente, lo confirmó Luciana Geuna, que alguien, aparentemente, le confirmó que habían puesto a alguien a toser, pero Messi tiene que patear. Yo creo que discutirlo esto seriamente, acá se tiene que cagar de risa, decir, sí, pusieron un par de tosedores, pero, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que llorar no sirve de nada. Tipo, llorar a los Rossi, me interrumpe cuando estamos hablando. Me parece a mí que no hay que quejarse de esto. Es como, sí, creo que fue obvio, ¿no? Pero no pasa nada a nosotros. A nosotros nos puede afectar, a nadie le puede afectar, ¿no? A nadie que tiene una certeza en lo que piensa. Te puede afectar que alguien esté tosiendo o no esté tosiendo, o sea. Eso no te puede cambiar nada. Pero un penal y hay gente silbando, un jugador de tenis va a sacar y pueden silbar. Va a pasar o bombos en la Plaza de Mayo por tomar determinada medida. Vos estoses, pero hacemos tres escalas más, va a haber bombos, va a haber manifestaciones, va a haber ruido. De las toses a la preparación que mostró Massa para este debate, donde literal un androide creo que probablemente tenía más espontaneidad para hablar, porque estaba sumamente en el rol que tenía que hacer. Incluso cuando él camina por el escenario está todo ensayado. O sea, él tenía una obra de teatro en su cerebro y él ejecutaba un rol. Bueno, todo eso chocó contra la espontaneidad de Javier, contra una persona que no tiene ese aparato para preparar un debate, que lo prepara con aquel equipo que tiene para la campaña desde el año 2021, que no lo prepara con los fondos del Estado. Pero déjame hacerte esta pregunta. Gobernar no es debatir, pero uno intuye que si mi ley es presidente, y puede serlo porque está la moneda en el aire y los números... Debe ser, posta, muy cercano a una tirada de monedas, creo que va a ser muy cercano a una tirada de monedas. 50 y 40 va a ser. No creo que llegue a 60, 30 y pico. Entre 50 y 40. Es muy tirada de monedas, fuera de joda, muy tirada de monedas. El que gane, no creo que gane por más de un... Cualquiera de los dos, porque en realidad no tengo ni idea quién puede ganar de los dos. No creo que gane con más del 55, el que gane. Es mi apuesta esa. Podemos apostar si quieren, pueden apostar, pueden tirar ahí su número. Yo creo que el que gane no gane con más del 55%. Va a haber muchos masas enfrente. ¿Cómo imaginas esa situación? Bueno, vos lo sabés, como lo sabemos todos los que hemos trabajado la mayor parte de nuestras vidas en la actividad privada, vos tenés que ser mejor que el de enfrente, para lo cual tenés que elaborar el triple. Nosotros no tenemos medios y sin embargo estamos en esta fórmula, estamos hoy peleando el ballotage del país. Tres ciudadanos que eran diputados, cinco legisladores y un movimiento joven. Y un líder que es Javier Milei, que logró mover todo el avispero de las ideas políticas y económicas. Es verdad eso. Eso es un gran mérito. Es un gran mérito. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Así como acá, yo creo que a veces podemos reivindicar cosas de cualquiera, ¿no? Además, te digo, estoy reivindicando lo que, por ejemplo, en el debate, cómo planteó estratégicamente el debate. El chabón lo hizo espectacular. Desde una posición súper caída. Bueno, es tremendo cómo lo plantea. Pero de ellos también, boludo. Es un poder político muy nuevo, amigo, inexistente. Porque yo a ese tipo, cuando lo entrevisté, yo cuando lo entrevisté a Milei, el tipo no era ni candidato a nada. A nada. No era candidato a diputado, no. Era solamente un tipo que hablaba de economía, que iba a los programas de televisión. Y estamos hablando de que es hace nada. Cinco años, una cosa así. Cinco años, seis años, por ahí. Que le preguntabas, te estás o culo, y te contestabas. Porque chupaba un huevo. No quería ser presidente, no quería ser diputado. Después fue diputado y ahora a presidente está entre los dos candidatos para ser presidente. Es una locura. La carrera de Milei en lo que es política es una locura. Es para reivindicar el hito, digamos. De acuerdo. Pero que él movió la conversación política, eso es una realidad. En eso también estoy de acuerdo en lo que dice. Que movió la conversación política, eso también. Muchas de las cosas que se están planteando y debatiendo en política. De hecho, muchas de las medidas que ha tomado Massa con respecto a bajar impuestos y cosas, también son planteos que se las tenés que dar a Milei. No lo hizo Milei, pero es un planteo que pone Milei. Cuando habla de bajar impuestos, de simplificación de impuestos. Bueno, todo lo que ya escuchamos. No voy a hacer tampoco a decir lo que dice Milei. Para eso lo googlean y Massa te explica lo que dice Milei. Entonces, estas personas, este pequeño grupo de personas llegaron hoy a estar en el balotage. ¿Qué veo yo? Primero veo un crecimiento que no ha existido en otro movimiento político en la República Argentina. ¿Qué tenemos enfrente? Y tenemos una maquinaria aceitada. Pero es una maquinaria aceitada en la cual esconden a Cristina Fernández de Kirchner, a Alberto Fernández, a Máximo Kirchner. O sea, esconden a todos sus monstruos, a su tren fantasma. Y dejan a Sergio Massa. Y Sergio Massa, bueno, lleva adelante su actuación. Es verdad. Su actuación que a mí como... ¿Dónde está Alberto, amigo? En serio. Está todavía en Olivos. Está de vacaciones en el exterior. ¿Dónde anda el tipo? Cuando hablan del FBI. ¿No está él para hablar del FBI? Cuando habla de las ciudades que van a tener el nuevo dispositivo de seguridad. No aparece. Aparece el Ministro de Economía, pero no aparece el Presidente de la Nación. ¿Dónde está? El evidente, o como persona que estaba de espectadora, me pareció sumamente petulante, sumamente soberbia. ¿Petulante? ¿Hace cuánto no escuchaba esa palabra? Por sí o por no. Bueno, Diego, por sí o por no. ¿Sí o no? No me pareció... ¿Por sí o por no? No sé. Lo dije ayer. ¿Querés ser el conductor del programa? Bueno, sacate las ganas, pero en un programa de televisión, no en un debate. Va a aparecer Pablo de León. Pablo, ¿qué tal? Pero fue buena estrategia. Buenas noches. Entre las cosas que planteaba ayer más... Puede no gustarte, pero fue una buena strat del chabón. Robó segundos con eso. Sorprendió en el primer bloque. Porque si te sorprende, si te agarran un primer bloque, que era el de derechos humanos y tal, que no es tan relevante como el de economía, desde mi punto de vista, el tema es que arranca con esa strat, lo hace en el de economía y lo desconcierta, arranca pegando, lo desconcierta en el primero, que es el de economía, que era el más importante, del que más esperaba, que es el fuerte de mi ley, justamente, y no el de masa, que es abogado, y se pudo defender de eso. Estaba este tema del desconocimiento que tendría mi ley sobre el funcionamiento del Estado, y uno piensa, así como las fiscalizaciones están trabajando junto a Macri y Bullrich, que podrían recurrir a la experiencia del PRO, que ya gobernó. Es más, tomo en cuenta un paseo de unos días atrás tuyo con Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad. ¿Cómo pensás esto? Yo creo, ¿miro para allá o...? Vos mirá ahí. Yo lo miro ahí. Vos mirá en la pantalla. Estoy ahí. A mí me parece que... Claro, porque están atrás, es rarísimo este formato, pero bueno. Son panelistas, pero los sacan por ahí y es raro. O sea, podrían hacer así, con una silla giratoria, y le tiran un plano, pero usan esto. Conjuntos por... El LED está matado, ¿no? Igual acá, son dos LED. Justo en el medio de la cara, está matado. Sí, a mí me parece que, primero que conjuntos por el cambio, nosotros no hemos hablado estrictamente de cargos, eso sí, ya lo hemos dicho varias veces, pero es una realidad. Sí me encontré con Patricia, esto fue el sábado, que nos encontramos en Tigre a tomar un café. No nos conocíamos personalmente más que de un cruce acá en TN. Pará, ¿el café? ¿Tenía leche? ¿Café con leche? ¿Sí o no? Y fue charlar y conocernos. Y por supuesto... No, pero por lo de la vaca, muchachos, dale, boludo. ¿No vienen continuando los memes nuestros? La leche no es por leche huasquera, pendejos virguero. Es el meme de la vaca, boludo, de Bullrich. Subió el video a YouTube, mírenlos, boludo. No sean hijos de puta. No voy a caer en esa pedo rada. Piensa que soy Carlos Boca, boludo. Concha, son putas madres. No voy a caer en esa pedo rada, boludo. Es el meme de la vaca que dijo, si la vaca, si ve la vaca, la gente, la leche, llora, no llora. La corrupción, ta y bota. Vayan a verlo y se van a cagar de risa, hijo de puta, un rato. Y van a entender el meme. Pendejos, huasqueros. Y fue charlar y conocernos. Y por supuesto, una le dio a la otra ciertas tranquilidades. ¡Se están perdiendo todos los memes! ¿Cómo no vieron el de la vaca? Y si hicieron, llora, muchachos. Va a durar siglos en este canal. Son ciertas frases en las que nosotros estamos poniendo cierta bienvenida a la otra. ¿Qué fue una frase que te tranquilizó de Patricia a vos? Mira, a mí no estaba muy preocupada por ese tema en particular, pero sí entendía que era parte de la conversación política. Y ella me dijo que, bueno, que ella no tenía interés en ser ministra de Seguridad. Ok. Y yo le dije, bueno, igualmente quiero decirte que vos tenés equipos en seguridad con gente que tiene mucha expertiz. Y nosotros los vamos a tener presentes. Solamente nos tenés que decir quiénes son esas personas. Porque nosotros vamos a tener en cuenta a un montón de personas, y acá hago una disgresión, no solamente de Juntos por el Cambio, sino también probablemente del espacio de Schiaretti o de personas apolíticas. Nuestros equipos están formados por personas que nunca ingresaron a la actividad política. ¿Tienen un cargo para mí? ¿Ojo? ¿Me iban a repartir un cargo? ¿De qué me quieren, ministro? ¿De qué me quieren? ¿Ministro de viejos putos puedo ser? ¿Ministerio del viejo trolo? Pero que son unos capos totales en sus ámbitos. Gracias, gracias. Entonces, ¿cómo no vamos a abrir el espectro a gente que sabe de materias en las cuales los que supuestamente saben, que son los kirchneristas, en 16 años dejaron este país al borde de una guerra, poco menos? Unos nombres podrían ser... ¿Y Etrich están trabajando con él? A mí no me consta. Sí se ha mencionado su nombre, pero yo no lo conozco y no se menciona en mis áreas. ¿Iguacel? Bueno, con Iguacel yo tengo amistad de antes. Y la verdad que nos llevamos muy bien y tanto él cuando estaba en su momento en la terna de futuros gobernadores como yo como candidata a vicepresidente nos apoyamos y tuvimos siempre buena onda. ¿Podría integrar desde un cargo? Supongo, supongo. La verdad no lo sé, pero... No sé. Más que nada nos parece como apresurado porque el 19 se dirime todo. No, seguro. Pero supuestamente... No queremos como adelantarnos. Yo creo que lo hacemos medio para anular Mufa, ¿no? También. También. Pero Surzenegger... Bueno, lo ha nombrado Javier. Yo no lo conozco, pero lo ha nombrado. Igual vos sabés que economía es el ámbito de Javier. Así que buena suerte para el que él designe porque hay que tener un presidente como Javier que sabe un montón. Pero lo escuchaste mencionar entre los nombres. Sí, lo escuché mencionar, pero no. Y va a tener un double check, ¿no? Javiercito va a estar mirando todo. Lo que es economía. Como ministro del gaming voy a anunciar que cada persona en este país va a tener acceso... Ya he sido designado como ministro del gaming. Cada persona en este país va a tener acceso a una computadora de alto vuelo y tecnología con una 4080 TI como mínimo para ir para arriba. Para empezar y sacar el país adelante. Para tener inundados los servidores de LAS de gente silver y oros máximo. ¿Ok? Para que las queues en Diamante Plus duren más de 15 minutos, como es hoy en día. Esa va a ser mi primer propósito. Un candidato en una lista. Sí, se esgrime como nombre, pero no lo sé. No lo sé. El nombre del ministro de Economía, eso es secreto. Jessica Bossi. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Lo ayudaste a Javier Mirey para preparar el tema de seguridad en el debate? Porque objetivamente ahí no se lo vio seguro. No estaba seguro de seguridad. Comenzó con un elogio que sorprendió, un elogio para la gestión de Sergio Massa en Tigre. Después mencionó a Julián y que es alguien que es muy conocido en política, que Massa todo el tiempo lo nombra, más allá de si puede hacer o no lo que él dice. Pero no quedó muy claro. Y de hecho en un momento cede, hasta le cede la palabra a Massa Javier Mirey. Con lo cual no quedaron... A Pimpiano le vamos a hacer devolver las zapatillas y lo vamos a desterrar del país. Como tiene que ser. No nos dieron otra opción, gente. Esto es lo que vamos a hacer con Pimpiano. ¿Son claras sus ideas más allá de las reformas que viene diciendo que va a ser de códigos o de ley de inteligencia, etcétera, etcétera? Mirá, Jessica, la verdad es que hay una serie de reformas que hay que hacer. Las legislativas, él las mencionó ayer. Yo sí le puedo reconocer cierta gestión en seguridad a Massa, pero eso pasó hace mil años también. Hay que ser sinceros, en estos últimos 10 años los índices de criminalidad han aumentado escandalosamente en la República Argentina. Entonces, poniendo ese paraguas de aclaración, me parece que estamos hablando de algo bastante antiguo. Sí me parece importante resaltar lo que está pasando actualmente. Actualmente, en un delito de tipo federal que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, como es lo que ocurre en Rosario con el narcotráfico, Rosario es un polvorín. Tiene la tasa más alta de homicidios de todo el país. Y mientras el kirchnerismo te habla de una tasa de homicidios baja, la realidad es que habla solamente de los distritos donde les da bajo y baja el promedio. Pero las tasas son altísimas. Más de 18 ciudadanos cada 100.000 asesinados en Rosario. Entonces, me parece que en el debate la misma conversación igual no giró mucho sobre seguridad. Creo que se podría haber resaltado varias cosas. Sí tenemos en carpeta, por supuesto, reforma legislativa, pero una de esas reformas incluye todo el tema del sistema de minoridad y la imputabilidad de la ley penal. ¿Por qué? Porque más allá de la discusión sobre la edad propiamente, vos tenés... Queda claro, ¿no? Queda claro que si tenés tres años, te afanaste un chupe en el kiosco, cadena perpetua. Chicos que después ingresan a los institutos de minoridad y terminan aprendiendo delincuencia o terminan sufriendo abusos o el Estado poco menos se olvida de ellos. Entonces, un chico puede delinquir, pero tiene que ser tratado, primero, siempre respetando su dignidad y segundo, tratando de rehabilitarlo para que pueda resocializar con la sociedad. Entonces, dicho esto, esa es una de las reformas que nos interesan. Otra es hacer hincapié en dos delitos que le encantan al kirchnerismo, que son las usurpaciones de tierras, eso es algo que les fascina, sea que las haga un grupo que se autodenomine Mapuche como que sea un puntero de tal movimiento de izquierda. Bueno, eso ya no se puede tolerar. O sea, estamos yendo poco menos que a una ley del viejo. ¿Cómo no ensucies? Nada, no te calenté, no me pongas en mayúscula a mí y no me des órdenes tampoco. Todo mal. La próxima van. Dale. ...oeste. Y otro delito que es sumamente importante y que también es federal y que por ende el Ministerio de Seguridad de la Nación lo va a tener que abarcar es el de los cortes de rutas nacionales y por supuesto ingresos a la ciudad de Buenos Aires, etc. Estos tres delitos, narcotráfico, piquetes y cortes de rutas y usurpaciones de tierras, son tres cuestiones que hay que resolverlas y nosotros hemos hecho mucho hincapié. Y además, en la coordinación entre las cuatro fuerzas federales, hoy por hoy esa coordinación no es tan fluida como debiera y debo decirles algo más, cuando el kirchnerismo termine este gobierno y si los argentinos apuestan a la libertad avanza, se van a encontrar con que sus fuerzas de seguridad fueron desarmadas y hoy están en una situación realmente paupérrima. Entonces, se llenan mucho la boca con seguridad, pero lo que menos les importa es que los ciudadanos estemos seguros. Algunas preguntas de respuesta más breve. Por si o por no. Por si o por no. ¿Hay alguna idea de derogar la ley de interrupción voluntaria del aborto? Mirá, bueno, vos lo sabés, Javier, te lo debo haber dicho las veces que él vino, yo esta es mi primera vez, nosotros somos los dos pro vida, así que para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto. No al aborto. También debo decirte algo, me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020. Pero creo que este es un tema que tiene una urgencia, que no es inminente, considerando que la economía está totalmente desorbitada y eso nos lleva a que vos no podés ni comerciar, ni vivir, tu sueldo no sirve, no podés alquilar, o sea, no podés hacer absolutamente nada desde lo económico y además no tenés seguridad. Esto sería entonces un proyecto de discusión y eventualmente derogación, pero no para el primer año o no para los primeros cuatro años. No lo ciframos en tiempo, esa es la realidad, no lo ciframos en tiempo. En algún momento se podría intentar en la discusión. Sí, en algún momento nos gustaría la educación. Sobre todo porque, puntualmente, sobre todo porque en el tema del aborto, la ley en Argentina desgraciadamente se termina estirando hasta el infinito. Entonces, hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término. Me parece que no corresponde. Eso lo tenés de donde te documentás con estos datos. Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto. Y el tema es, entendamos que no era ese el espíritu de la ley. Derechos humanos, que es un tema que vos venís, digamos, confrontando hace mucho tiempo. ¿Hay alguna variación concreta en la política de derechos humanos actual a nivel de ejecución? El tema del aborto es un debate muy interesante en el cual yo creo que las dos posturas tienen cosas a defender. Por eso es tan difícil de tomar algún tipo de partido, tener una postura tan fija en una cosa o en la otra, porque se puede empatizar de cualquiera de las dos posturas. Después se pone una más arriba que la otra, una pone el potencial de la vida más arriba que la vida actual. Pero los dos tienen puntos. No es fácil. Supuestaria, partidas para determinado proyecto o no. La ESMA hoy es un lugar emblemático que alguna parte de la sociedad valora muchísimo. ¿Eso seguiría funcionando de la misma manera? ¿No seguiría? ¿Cómo imaginas vos en un gobierno de la libertad? Yo tengo, por supuesto, una idea bastante peculiar, si querés que le digamos de esa forma. A mí me parece que el área de... Primera intervención en el chat, me encanta. Las primeras intervenciones son buenísimas. Para mí les chupa huevo la economía. Vienen a derogar el aborto y se van. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Para mí vienen por lo mismo. O sea, es claro, es claro. El área de derechos humanos ha sido un verdadero agujero negro para la entrega de subsidios, bienes del Estado, indemnizaciones. Entonces, yo si tuviera que proponer algo específico en esta área sería una auditoría. Primero porque es un tema muy caro a los sentimientos de los argentinos. Acá hubo víctimas, pero no son todas las víctimas que hay. Entonces, siempre quiero aportar a que me gustaría que se sumen las víctimas que faltan. Primera cuestión. Y segunda cuestión, hay víctimas que dicen haber sido agredidas por el Estado, pero después murieron. O por una pastilla de cianuro, ordenada por montoneros, o poniendo una bomba y entonces la bomba les explotó. Pero esas personas no son víctimas. Entonces, no pueden cobrar indemnización. Y sin embargo ha pasado. Correcto. Entonces, creo que tiene que haber una auditoría de cómo. Es un tema tan duro este. Vete acá y es tan difícil de esclarecer todo esto. Porque es una época tan oscura, con tan poco dato. Hay mucho relato, pero poco dato. Porque justamente no hay tanto escrito de acá, de allá. Hay mucha manipulación de la información. Que es un tema muy difícil. Al menos, valoro que alguien tiene los huevos de hablar de esto, pero que podés salir completamente hecho, repleto de mierda. Repleto de mierda por querer meterte ahí y decir que esto, que lo otro. Porque te pueden estar chamullando de un lado, del otro. Te pueden estar mintiendo con esto, con aquello. Y vos te haces cargo de cosas que capaz, o te estás metiendo en algo que no sabes bien por quién estás velando. Si estás terminando encubriendo algo. Por creerle a alguien, ¿no? Difícil. Al menos digo es muy, pero muy difícil. Se entregaron estos fondos, porque estos fondos se entregan con el hambre del que vive ahora acá en la calle, en situación de calle, en la Plaza Constitución. Entonces, me parece que eso habría que también darle una revisión. Y después, por ejemplo, un predio como el de la ESMA, son 17 hectáreas. Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino. Sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas. Y lo que más necesitamos son escuelas. Entonces, bueno, creo que habría que pensar un poquito en tener una visión amplia de los derechos humanos que nos incluya a todos y que permita, con el paso del tiempo y mucho respeto, cerrar las situaciones que nos duelen como sociedad. Victoria, gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes. ¡Vamos a ver tan locos, pero busquen un cartecito! ¡Tac! ¡Vamos a ver! Que la editora se trac, sac, y lo sube así, ¿eh? ¡Pim, pum! ¡Rac! ¡Listo! Pero dale unos... Revee el final, un segundito. Unos tres segundos te toma a ver que... Que corte bien. ¡Clac, clac! ¡Bloque! ¡Plac, plac! ¡Arriba! ¡Alineal, alineal, alineal! ¡Tac! ¡Pac! Y se acabó la inflación. ¡Pac! Detalles. Igual está bien. Suben mucho contenido. Laburan mucho esta gente, ¿eh? Ah, lo malo es que no va a estar el viejo bercero este de Melconian. ¿Cómo lo cancelaron al viejo putanero? ¡Ay, boludo! Es que... Lo mataron. A Melconian nos lo enterraron rapidísimo. Apareció y dijo, bueno, acá salgo, ¿eh? Tuk, tuk, tuk. Tengo la marca. Acá tengo el boliche. Están las luces. Están las cosas. Está todo. Salió. Tiró tres memes. Lo carpetearon ahí con un par de gatos. Hijo, bueno. Pinchamos. Pinchamos. Desaparecemos un rato. Después nos vemos. Después nos vemos, muchachos. Música Música Música